hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework mañana design y a un nuevo episodio de costura con retales en el vídeo de hoy vamos a hacer este precioso alfiletero de patchwork como veis es un tamaño bastante grande y tiene una peculiaridad que es que tiene en los laterales unos bolsillos para poder meter las pinzas o una tijerita o un lápiz y hemos vuelto a utilizar las precisas telas de natalie bird materiales que vamos a necesitar necesitamos por supuesto lo más importante los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción bueno necesitamos nuestra cajita de retales donde encontrar por retales de un tamaño que se ajuste a las medidas del patrón yo lo he sacado con las telas de natalie bird que veréis que hay más tonalidades está este lote y luego hay más tonos necesitamos plástico cristal necesitamos guata para rellenar y un botón de madera de madera un botoncito que os guste y con todo esto vamos a comenzar bueno aquí tengo mis patrones prototipo luego los sacaremos bien y los escanearé para que los tengáis en descripción bueno he cortado las cuatro tiras más costura que van en los laterales del alfiletero y luego he cortado dos de cada uno de los colores que voy a poner una tirita para poner en la parte del plástico y un botón y vamos a empezar bueno primero vamos a hacer la unión vamos a unir está haciendo un pespunte aquí aquí a ésta está a ésta y una vez que tengamos hecha estas dos las vamos a unir a las otras dos con un pespunte desde aquí hasta aquí y lo mismo haremos con este con este bloque y lo vamos a coser a patilla y Ahora vamos a coser una tirita que podéis hacerlo al bies o al hilo, al plástico. Ahora lo que vamos a hacer es cuadrar el patrón, con ayuda del patrón he buscado el centro en este patrón que iría justo aquí. Y justo aquí sería el centro, haciendo que coincidan todas las marquitas y ahora le quitaríamos el exceso. Lo podemos hacer eso con tijera o con cúter. Estamos dejando medio centímetro por todo el contorno para la costura. ¡Gracias! Como veis, hemos hecho una secuencia de bolsillo plano, bolsillo plano y lo hemos combinado en los colores que lleva todo el alfiletero y ahora lo vamos a cerrar formando ya lo que es el lateral completo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner primero la parte de arriba, que sería esta. Y lo que vamos a hacer, veis aquí están los bolsillos, vamos a marcar la mitad de cada una de las piezas, de esta a esta piquete, de esta a esta piquete, así en las cuatro piezas. Y ahora veréis por qué. Y esta, esta también. Y la parte de abajo exactamente lo mismo. Y es por esto, porque vamos a hacer coincidir esta costura en cada una de las partes, así lo vamos a tener mucho más fácil a la hora de albanarlo y de todo. Y ahora vamos a mirar la postura en la que lo queremos poner. Y yo creo que va a ser así. Así lo voy a poner. Por no repetir aquí el azul, lo que he hecho es girarlo y que me coincida este rosita aquí y el azul en el rosita. Entonces, ahora le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a poner del revés, porque lo vamos a coger con alfileres y lo vamos a hilvanar también. Muy bien, entonces, piquete con costura, piquete con costura, también, y así con las cuatro. Muy bien. Y ahora lo tenemos que pasar a patilla. Un final, un final. Un final. Un final. Un final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí el otro. Entonces, vamos a coger y vamos a empezar por lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coger alfileres y lo vamos a ir colocando, solo que en esta ocasión se nos va a quedar todo del revés. Así de esta manera, todo dentro. Y tendremos que dejar una aberturita. ¡Gracias! 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 Y ya está quedando. Vamos a ponerle el botón y ya terminamos. Ahí, dándole un toquecito de rojo. He cosido sobre sí mismo, sea solo, unas cuantas puntadas, porque así simplemente con que hagamos dos ya está, lo dejamos asegurado. Entonces, una aguja un poquito larga, vamos a buscar el centro. Entonces, una aguja un poquito larga, vamos a buscar el centro. Venimos aquí, el centro, bueno, un poquito al lateral, porque no es justo en el centro. Bueno, ya lo tenemos terminado y como veis ha quedado súper chulo. Y ha sido muy sencillo, no me diréis que no. Le hemos hecho los bolsillitos, hemos aprendido también a coser de plástico. Bueno, sobre todo, espero que hayáis disfrutado mucho haciéndolo y que me mandéis fotitos, que me encanta ver vuestras creaciones. Nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.